Música 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 ¡El Campeón! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡El Primo is here! ¡El Primo! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! ¡Facial Fury! No me hace que no No me hace que no Me zdorio Me... Balch Bals Bals No me hace que no Bals 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Brimo! ¡Oh, no! ¡Nasas 100 ms! ¡100 mil millones de vida! ¡Suscríbete! No, que que eu fiz, pelo amor de Deus, que que eu tô de tal, pra deixar mais, mais intensa la partida. Vamos lá, galera, vamos lá. Nossa, que sem graça, achei fácil. Nossa, que sem graça. A série é muito roubada, eu confio. Fantástico! A série é muito roubada, eu confio. A série é muito roubada, eu confio. A série é muito roubada, eu confio. É muito roubada, eu confio.